50% de aumento de casos es algo que nos llama la atención. Creo que es algo que nos tiene que hacer ver que si bien la llegada de la vacuna es para celebrar, es una herramienta más, no es la única, y que el tema del distanciamiento, el tapabocas, la limpieza de las manos, creo que es algo que hay que tener muy presente. Es lo que debemos seguir haciendo docencia para que esto, en esta etapa fundamentalmente de festejos, de fin de año, tomemos conciencia como sociedad y que todavía falta mucho y que debemos cuidarnos todos. ¿La gente se relapó antes de la llegada de la vacuna, doctor? No sé si es antes de la llegada de la vacuna, yo creo que son muchos meses, creo que estábamos todos muy cansados y bueno, también hubo un descenso de la circulación viral, eso también hizo de que la gente piense de que el tema podía haber estado solucionado y de ninguna manera está solucionado y falta todavía mucho. Mencionar al 50% el aumento de casos, ¿es un número notorio? ¿Pasó en algún momento del año que sea tan alto, digo, que aumente de este modo? ¿Y a qué, cuál podría ser el motivo que lo hayas generado, teniendo en cuenta que hace muy poquito, la semana pasada, fueron las fiestas nada más? Sí, lo que pasa es que es llamativo el 50% porque habíamos descendido muchísimo la cantidad de pacientes que teníamos nosotros COVID. Nosotros llegamos a tener hace mes y medio menos de 30 pacientes internados y en las últimas dos semanas ya estamos con más de 40 pacientes, 45 pacientes con COVID. Pero sí, realmente es muy notorio, muy llamativo y creo que nos debe hacer reflexionar de que las cosas las debemos cambiar. ¿Y el perfil de los pacientes nuevos sigue siendo parecido al de antes o hay algún cambio, por ejemplo, en las edades? No, el perfil es prácticamente el mismo. No hemos notado ningún cambio con respecto al tema de edades. Aquí había ingresado el primer enfermo de COVID en marzo, recuerdo, de este año. ¿Y cómo han vivido desde ese primer enfermo hasta ahora toda la etapa de trabajo? ¿Cómo ha ido creciendo, cambiando? Sí, este paciente que había ingresado creo que el 14 de marzo era un paciente que había llegado de Francia donde todavía en ese momento se discutía cuáles eran los protocolos que debían ingresar los pacientes de acuerdo a su llegada de distintos lugares de Europa. Francia en ese momento estaba en discusión si era o no era un lugar endémico y bueno, resultó que era un paciente con COVID y fue el primer fallecido en el país. A partir de ese momento realmente nuestro hospital empezó a cambiar su modo de trabajo. Este es un hospital de alta complejidad donde realizamos todos los tipos de trasplantes, todos los tipos de cirugía de alta complejidad y tuvimos que convertirnos en un hospital de anillo rojo donde el 100% de los pacientes que teníamos internados fueron COVID. Doctor, aquí se está aplicando la vacuna el personal médico. ¿Tienen alguna previsión de cuándo se va a extender también a otro tipo de actividades esenciales y al público en general la vacunación? Mire, lo que tengo entendido es que a partir del 15 de enero probablemente ya podamos vacunar al resto de la población. Nosotros tenemos previsto ya en nuestro hospital, fuera del hospital, armar un lugar para vacunación del resto de la población. Es decir, lo que nos toque a nosotros en la zona vacunar será por fuera del hospital. Mientras tanto, el personal que ahora se dio la primera dosis, ¿modifican algo eso o tienen que esperar a la aplicación de la segunda dosis? No, no, tienen que esperar entre 21 y 28 días se le va a aplicar la segunda dosis porque ahí completada la segunda dosis el paciente ya tiene la inmunización correspondiente. Doctor, pensando en esto que usted marcaba recién de una vacunación masiva. O sea, para toda la población en general. ¿Estiman que cuando llegue esa posibilidad, en cuánto tiempo se va a hacer esto? ¿Hay una estimación de cuándo se puede llegar realmente a tener a la población con un porcentaje importante vacunado? No, eso yo no le podría decir porque no manejo el número de dosis que van a llegar y lo que vamos a vacunar. Lo que le puedo decir es que nosotros, como Hospital Argerit, nos estamos preparando primero para vacunar a todo nuestro equipo de salud y de acuerdo a lo que nos indique el Ministerio del Gobierno de la Ciudad, vamos a vacunar la cantidad de dosis que nos toque a nosotros y la cantidad de gente que nos digan que hay que vacunar.